En la novela de Arelis Hinao en Avances observamos que el alcalde y su compañía tratan de engañar a Arelis para que se vista sugestivamente en una supuesta presentación, a la que ella en un principio no se ve muy convencida de hacerlo, pero luego en el inicio del supuesto reinado la tratan como si ya hubiera escogido quedarse con ese alcalde. Resulta que Arelis debe tener un patrocinio para concursar en ese reinado, pero lo que le van a pedir a cambio va a ser difícil que ella salga de eso sin problemas. Si ella llega a negarse como es el alcalde, le van a hacer la vida imposible. Ese parece un buen momento para que llegue el patoco y se arme un gran problema, pero de seguro llega Gabriela y se van a poner peor las cosas. ¿Cómo se librará ahora Arelis de estos dos? Déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video.